Seguimos con esto que abrió mucha polémica este fin de semana y nosotros lo comentamos en el Instagram oficial del Precio de la Fama Habló Lorenzo Méndez con nosotros quien dice que sigue en contacto con Esteban Loaiza desde la cárcel y que este año sale de prisión Wow chicos, la verdad hay mucha controversia con estas declaraciones que hizo Lorenzo Méndez porque como todos sabemos la historia que se dio entre Jenny Rivera, Chiqui Rivera, Esteban Loaiza y pues como todos saben se han dicho muchísimas cosas supuestamente que Esteban le robó a Jenny que supuestamente hubo chucurracachacachaca con Chiquis Chiqui no quedó muy feliz con todo el daño que le hizo Esteban Loaiza a su mamá después resultó, todos sabemos y es algo público, que Esteban Loaiza está detenido, está en prisión porque lo encontraron en su casa de San Diego, muchas cosas ilícitas y por eso él está preso y yo no creo que a Chiquis, y ahorita vamos a analizar más adelante todos los mensajes que puso Chiqui Rivera subliminales, yo estoy 100% seguro que iban para Lorenzo y yo no creo que a Chiquis le guste mucho esa relación que tiene Lorenzo Méndez con Esteban Loaiza y vean lo que declaró, adelante señorita directora, bienvenida, ¿cómo estás? Salúdeme señorita directora, vamos Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas noches Saludeme, ¿cuáles pueden estar varios tiempos fuera de los escenarios? ¿Cómo has estado? Contento, contento, yo creo que ya necesitábamos esto, ¿no? de poder salir un poco obviamente se están siguiendo las reglas sanitares de que todo esté bien, las mesas y todo pero yo contento, yo contento, feliz yo creo que tengo más enfocado, más feliz mi corazón bien, mi mente esté positiva y más que nada, pues empezando este 2021 ya mi gira, ya mi gira oficial ¿Es perfecto que te vienes a venir a Los Ángeles? Sí, de hecho me vengo a venir a Los Ángeles en tres semanas estuve ya en Texas un par de meses un mes, diciembre me fui por allá y la verdad pues me encanta estar con mi hija muchísimo me encanta estar, puedo recogerla a la hora que yo quiera y estar con mi madre que también siempre está conmigo pero pues nada, tengo que estar acá por los fines de trabajo ¿Te dijo que había firmado ya los documentos de divorcio? que ya los había firmado ¿Qué es decir que ya firmaste los documentos de divorcio? Sí, todo ya está bien, todo está bien obviamente yo creo que todos los divorcios son malos o sea, nadie se casa para divorciarse la verdad, están las manos de Dios yo la verdad estoy bien ¿Oye Lorenzo, usted está rumurando a pedir que es un romano con una chica que se llama Jenny? ¿Por qué tanto hay dinero? Para nada, para nada mire, yo creo que ya cada mujer que nos pegará junto van a decir que estoy con ella, para nada yo la verdad te digo, sinceramente mi corazón no está listo ni estoy enfocado en una relación ahorita como te digo, este 2021 vengo a trabajar vengo a cantar estoy contentísimo de subir al escenario y empezar la gira este día ¿Pero no es el colegio? ¿El colegio? ¿El colegio? ¿El colegio? Yo creo que ya estoy impuesto es cosa que ya estoy impuesto ¿Pero para nada mi corazón? ¿Pienes de lo que acaba de decir Chiquis el día de hoy ahora está en el aeropuerto? ¿De que ella ya no quiere hablar de ti? Como que está un poco todavía dolida ¿Pienes que está eso todavía? Mira, somos... Tenemos cuatro años de historia entonces yo creo que... sería... ilógico, ¿no? que no me pregunten de ella igual que no me pregunten de mí contento que le fue bien allá los premios de... ¿Qué fue con nuestro? No, 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 no y que Dios la bendiga siempre oigo aquí es una chica que se parece mucho a Chiquis es lo que están diciendo que es el colegio 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 les digo sinceramente mi corazón no está listo yo estoy enfocado en mi gira que hoy empieza y gracias por estar aquí oye Dorento próximamente se dice que Esteban Loaiza puede estar nervioso ¿lo vas a apoyar? hablé con él hablé con él la semana pasada parece que sale bueno sale en el mes de agosto ya está el día pero en el mes de agosto y feliz que ya va a salir que ahora ya se retrasó de todo lo que pasó con Chiquis son unos 12 de estado gracias Dorento bueno querido público del precio de la fama nada más era señorita directora el puro esotí donde él hablaba de de Esteban Loaiza ya nos mató todo el capítulo que tenemos más adelante pero bueno más adelante vamos a tener el capítulo completo de todo lo que pasó con Lorenzo Méndez en su arranque de la gira pero chicos mi querido Pierre ahí lo dijo claro él que habló con Esteban Loaiza ¿le gusta Chiquis o no le gusta Chiquis esta relación que tiene su ex o su esposo actualmente Lorenzo Méndez? yo creo que no o sea yo no creo que le haya hecho mucho mucho agrado a Chiquis de escuchar eso de parte de Lorenzo y yo pienso que los mensajes subliminales que ha estado mandando durante todos estos días la verdad han sido directos para él porque pues la forma en que han ido pasando la situación y como se ha ido comportando este fin de semana pues ha dejado mucho que desear así que y más con lo que dijo de Esteban Loaiza peor todavía o sea imagínate se viene a vivir aquí a Los Ángeles sale Esteban Loaiza yo no sé qué pueda pasar ahí la verdad exactamente más adelante estaremos analizando capítulo capítulo como el queso oaxaqueño 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2